Leo, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Taroteliz Oficial acá en YouTube. Quiero darte la más cordial bienvenida, agradecerte por haber llegado hasta este video y también bendecir tu vida, bendecir tu día a día, bendecir tu semana para que Dios haga conforme su voluntad en todo lo que tengas planeado, en todo lo que quieras hacer, que Dios te cuida y te proteja siempre. Vamos con el mensaje del Arcángel Miguel, que es nuestro primer mazo con el que vamos a trabajar, y vamos a sacar una oración para ti y adicionalmente una canalización. Dice, perdónate, no has hecho nada malo. Oración, pido que me ayudes a soltar todas mis culpas y a perdonarme. Por favor, aconsejame mientras libero todo enojo y miedo hacia los demás. Gracias Arcángel Miguel por permitirme sentirme centrado y en paz. En esta carta hay un ángel que está sosteniendo a un bebé en los brazos con un cordero, y en este sentido la imagen también nos señala o nos representa de que muchos de ustedes están en los brazos, o en muy buenos brazos, en muy buenas manos de parte de Dios, de los ángeles. Hay algo, perdón, me están diciendo que hay algo que se está cultivando en ti y en tu corazón, y es algo que pronto va a prosperar, va a tener vida o va a recobrar vida. Hay un sentimiento, una emoción que está en tu corazón que debe salir a la luz, que va a florecer, algo que eras antes o sentías antes que se había dormido, va a despertar, va a germinar algo hermoso en tu corazón, vas a dar paso y vida a esa persona que quizás en algún momento por alguna situación o persona quisiste dejarlo en stand-by, que está relacionado centralmente por una emoción o sentimiento, así es que es donde vas a volver, vas a volver a tu centro, vas a volver a ese corazón que antes, o sea, siempre lo has tenido, solo que estaba durmiendo. Algo va a aflorar, siento que vas a poder destruir o aniquilar algún odio, falta de perdón, resentimiento o mucho dolor con tal de ser esa persona que en algún momento fuiste. Y aquí Dios me apunta mucho al corazón que tenías cuando eras un niño, cuando eras una niña, ese corazón vuelve, es un corazón que va a germinar, porque por los hechos que viviste en la etapa de adulto o quizás adolescencia pura, fue donde se cambió un poco esta persona con ese corazón de niño y ahora vuelves a ese corazón de infancia. Vas a tener una noticia relacionada a una casa, relacionado a una bendición, me dicen que es material, tiene que ver con casa, tiene que ver con propiedad, no sé si es para arrendar o comprar, pero que vas a tener una bendición con respecto a una casa. Vamos ahora con el tarot Leo. Vamos a sacar cinco cartas para ti, para entrar en tu canalización y que sea Dios hablando por mí para sujetar tu lectura y mensaje de bendición para Leo de parte de Dios. Y la carta que quedó al final del mazo es el 10 de espadas, es una carta que habla del fin de un dolor y vamos a ir canalizando según lo que nos muestre esta primera carta. El 10 de espadas nos estaba mostrando que muchos de ustedes hicieron un llamado a Dios para, no sé si la palabra sería anular o que ya el dolor saliera de tu vida, de tu corazón. Hay personas de Leo que no entendían un proceso difícil y le pediste a Dios que por favor finalizara esa prueba, que pusiera un fin, que ya nada más. En algún momento tú sentiste que Dios no te escuchó porque el problema siguió, continuó, pasaba los días y esto iba grabando. Ahora, cuando tú sientas que es el fin del dolor, tú vas a entender por qué Dios completó el dolor por completo antes de finalizarlo y ponerle fin. Porque a mí me muestran que un vaso tenía que llegar, o sea, el vaso, perdón, el agua que veo en ese vaso tenía que llegar a la cima, tenía que llegar al borde. Esto tenía que llegar a la parte del borde del vaso porque lo que siento que tenía o va a llegar el momento que se va a desbordar. Cuando esto se desborde es cuando llega el fin del dolor. ¿Por qué? Porque Dios te dice que no podía dejar el agua estancada hasta la mitad del vaso. Porque cuando tú le pediste a Dios que terminara ese proceso doloroso, que ya nada más de esa prueba, tú ibas en la mitad del vaso lleno. O sea, perdón, la mitad sí, porque tenía que llegar el vaso lleno, pero me refiero que ibas a la mitad. Entonces Dios permitió que avanzara esa agua, que siguiera subiendo el problema o que aumentara porque tenía que desbordarse. ¿Y por qué se va a desbordar? Se desborda por ya sobrepasar el límite, pero también porque tú tienes una fuerza interior que va a permitir que ese vaso quede vacío por completo. Porque si el agua hubiese quedado estancada, aunque no se haya desbordado, eso es un daño para ti. Y Dios sí puso o pondrá ese punto final, siempre y cuando que tú, con tus fuerzas internas, derrames hasta la última bota de ese vaso que está ya desbordándose o está a puertas de ser desbordado. Es el fin de un dolor que fue muy malvado en muchos de ustedes, sintieron la maldad pura de parte de una persona, pero aquí hay alguien que va a llegar a rescatarlos o Dios envía a una persona, puede ser un ser de luz como puede ser una persona de este plano, que te ayudará a salir de ese dolor o de esa tragedia. También esta carta nos habla de que hubo un ataque verbal o un ataque de pensamiento de parte de una persona, porque acá la única forma que aparezcan diez espadas sobre, o sea, dentro del cuerpo de esta persona no es porque él mismo lo originó, alguien lo hizo. Alguien llegará a rescatar a muchos de ustedes producto de un dolor y también muchos de ustedes sintieron que vivieron en esas tinieblas, que fueron las tinieblas de alguien o de una situación misma. Pudo haber sido ambas. Vamos con la siguiente carta, que es la carta de la Emperatriz, es la primera carta de las cinco, que nos anuncia, un segundo. El día de espada nos anuncia que, perdón, la Emperatriz, perdón, la Emperatriz estaba todavía allá, la Emperatriz nos anuncia de esa tierra fértil, esa tierra fértil que muchas veces viene tomada de la mano de todas las enseñanzas que mamá nos dio a nosotros, de los valores, las creencias, lo que ella nos haya compartido. Esta carta de la Emperatriz o tiene relación directa con tu mamá o le habla a las mamás de Leo, a las mujeres que en el fondo han tenido, o incluso a las mujeres que no han sido madres propiamente tal, pero tienen la maternidad muy bien aflorada y han sido, por ejemplo, como la imagen materna de su sobrino, de algún niño en particular, también incluye acá la carta de la Emperatriz. Se va a ampliar un poco esta información. Esta carta nos habla de la tierra fértil, de muchos frutos y de todo lo que hagas va a tener fertilidad y buena cosecha. Me hablan de la espera. Muchos de ustedes están en proceso de espera y creo que tu mamá fue muy sabia o tu mujer de Leo eres muy sabia para esperar. La espera está tomado de la mano de una gran cosecha que viene para muchos de ustedes, Leo en general, porque insisto, o tu mamá, hombre o mujer de Leo, era muy sabia o las mujeres de Leo son tan sabias, sobre todo las que tienen más desarrollado el lado materno. Asimismo, como pudiste esperar a tu hijo en el vientre nueve meses para verlo, conocerlo, saber cómo es y tenerlo en tus brazos, asimismo, eres paciente y sabes esperar tu buena cosecha. Muchos de ustedes van a recibir esta buena cosecha siempre y cuando sean sabios para la espera, porque de lo contrario siento de que esto se va a alargar en tiempo para las personas que no son sabias, porque van a empezar a destruir todo su paso. La desesperación o la ansiedad muchas veces nos lleva a cometer graves errores y a atrasar los procesos de cosecha. En este sentido, Leo se te aconseja que seas muy paciente a la hora de esperar tu cosecha y que sepas que todo lo que has hecho, todo lo que has visto o observado y cuidado de tu siembra, ahora viene el mejor momento para ti que es cosechar. También esta carta me muestra que has cortado una relación con una mujer que en el fondo no permitía o que fueras tú o que no te permitía ser libre o que te retaba como si fuese una mamá, pero una mamá castigadora, manipuladora o estas mamás obsesivas, como una mamá obsesiva contigo que te limitaba en un todo. No sé cuántas personas de Leo, pero siento de que cortaron una relación con una mujer un tanto manipuladora. Vamos con la siguiente carta y tenemos el ocho de bastos y el ocho de bastos nos muestra que viene una lluvia de ideas o muchos proyectos que estaban al pendiente contigo, que no estaban muy resueltos. Y el ocho de bastos viene a mostrar una protección con nuevas ideas o proyectos que ya están a puertas de ser desarrollados por ti. Hay una fuerte protección para muchos de ustedes con mensaje divino o Dios te está protegiendo en tus tareas, tu trabajo, en tu estudio, oficio, todo lo que hagas. Esta carta también nos viene a hablar de una tierra fértil que va a dar muchos frutos. Probablemente tú seas ese buen fruto o el lugar donde tú estás el día de hoy, es el lugar correcto para poder cosechar. El ocho de bastos también nos habla de unas fuerzas que son muy grandes, que son internas, pero con ideas que vienen desde el cielo. Hay un ángel que está cuidando lo que Dios envía y lo que Dios te está enviando hoy desde lo más alto y profundo de su ser. Veo también que hay muchos de ustedes que van a tener manifestaciones de parte de los seres de luz que viven y habitan cerca de Dios, que se van a manifestar dentro de tu casa. Habitaciones, ventanas, piezas, cortinas, sobre todo las personas que tengan visillos blancos, cortinas blancas, van a ver reflejados ahí presencias de parte de Dios. Una paloma blanca, un ser de luz, un ángel, destellos de luz. Van a tener visitas angelicales dentro de sus hogares y van a tener manifestaciones realmente sorprendentes o sobrenaturales. Dios envía a sus ángeles para cuidar de tu cosecha, de las ideas que él te está dando y también de muchas fuerzas y trabajos que vienen para ti. Mucho trabajo se ve de hecho en estas dos primeras cartas. Nueve de copas es la siguiente carta que también nos habla un poco de tu infancia o está relacionado directamente con tus hijos y de hecho la primera carta habla de una maternidad. Te diré lo siguiente y voy a ser lo más honesta posible. Toda carta tiene un punto negativo positivo pero hay una carta que por ahí en algunos tarot esté al revés o al derecho siempre habla de algo positivo. No recuerdo ahora cuál es. Perdón, perdón, voy a ser súper franca. La emperatriz sí tiene un lado negativo que puede ser de estas mamás obsesivas, catigadoras o mamás que son todo lo opuesto a la buena madre que habla la carta de la emperatriz en el lado positivo. Puede ser todo lo opuesto. Como tu primera carta hablaba del fin de un dolor, probablemente, y quiero ser, quiero que Dios me guíe en las palabras, sentí la unión entre la emperatriz y el día de espadas. Probablemente para muchos de ustedes se termina un proceso donde hubo una mujer que no fue quizás una buena mamá o ocupó mucho el castigo, ocupó mucho palabras y dientes, quizás no fue una mujer o mamá propiamente tal que haya sembrado bien en el otro y la cosecha fue muy dura, fue muy difícil, fue muy oscura. Entonces ahora viene la carta del nueve de copas que habla de la infancia y habla también de los niños que están al cuidado de sus padres. Entonces acá hay un tema familiar. Estas cartas están mostrando que hay una mamá que quizás castigó al padre, que es el que está acá. Quizás una mujer a través de los hijos castigó al padre y por esa razón viene el fin del dolor porque ya hirió y le hizo mal a un hombre en su totalidad y los hijos estaban en el centro de todo esto. Probablemente también una mujer no se dio cuenta que era una buena madre y empañó su corazón de rabia, de enojo, de dolor, de resentimiento y de venganza hacia el padre de sus hijos y no se dio cuenta que ante todo podría haber sido esa buena madre con sus hijos que quizás no lo ha dejado de ser pero quizás por castigar al padre hirió a sus hijos de manera de manera inconsciente o simplemente hirió a sus hijos y por pasar a llevar al padre, por hacerle daño al padre. Eso es algo que me llega a través de estas tres cartas. La emperatriz, el diez de espadas y el nueve de copas que lamentablemente quizás muchos de ustedes están pasando un proceso muy difícil familiar porque una mujer por venganza está dañando al padre pero en el fondo puede que esté dejando en ausencia a sus hijos con su padre por venganza y eso no está bien porque en el fondo puede generar carencia afectiva, carencia de presencia paterna en los niños. Estas dos cartas, la emperatriz y diez de espadas me muestra que el castigo fue muy cruel. Ya hizo todo el daño que tenía que hacer, ya no hay más recursos pero sí esto viene con una vuelta. La emperatriz habla de cosecha, entonces ahora viene el proceso de cosechar a quien hizo daño. Si fue una mujer la cosecha es tal cual como sembró, ya se podrán imaginar. De hecho me muestran un parrón infértil, me muestran un parrón sin uvas y que las uvas se han transformado en pasa. Esto quiere decir que la mujer que hizo daño a un padre y que lastimó a sus hijos con tal de dañar al progenitor, lamentablemente su viña está hoy con uvas que todavía cuelgan del parrón pero son pasas, no es una uva, no es una uva que va a poder disfrutar del fruto sino que tendrá que comer esa pasa seca y no es ni siquiera una pasa que tenga un sabor dulce, es una pasa que ni siquiera tiene un poquito de algo que disfrutar como líquido sino que todo está seco por dentro y por fuera. El nueve de copas habla probablemente de tu infancia y también de alguna carencia afectiva, alguna carencia con tus hijos o lejanía con ellos. Viene un proceso de conexión, de juegos, de volver a encontrarse con los hijos y de llenar esas vasijas que están vacías por esa carencia que se formó a través de una mujer. La siguiente carta es la carta de la estrella. Viene una bendición de parte del cielo y una gran protección. Si ya el 8 de basto lo anunció, esta carta lo confirma pero con letras grandes y en rojo y como que toda la parte del cielo está escrito de que Dios está resguardando y cuidando lo que él prometió para ti. Es una fuerte carta que anuncia mucha protección de parte de Dios directamente a ti y también tus vasijas emocionales y sentimentales. Dios se preocupó que tú estuvieras bien emocionalmente y sentimentalmente y él ahora retira inmundicia, limpia, suaviza, empieza a nutrir tus emociones y sentimientos y no te olvides de que Dios te protege, que Dios está contigo, que tiene muchos ángeles. De hecho las estrellas blancas muestran los ángeles y la estrella mayor amarilla es Dios. Dios por eso va a enviar ángeles a tu casa para que tú le veas a través de ellos y que ellos vengan a avisarte de que Dios estuvo contigo, que Dios cuidó tus vasijas emocionales y sentimentales, que él no te ha abandonado, que él está contigo y él entra contigo a tu casa y sale contigo de tu casa cada vez que vas y entras sobre todos los momentos más duros y difíciles emocionales cuando entrabas a tu casa y había un dolor en tu corazón o cuando salías de tu casa y venía una clavada en el pecho, quizás por tus hijos, por no estar con ellos, te privaron de verlos o tienes un daño producto de una mujer que no fue una buena mamá. Pero también, esa es la parte negativa, pero también la emperatriz habla de una buena madre, pero eso pudo haber estado empañado por un resentimiento, enojo, rabio, venganza. Luego tenemos la carta del colgado, que también nos habla del término de un proceso del cual tú estuviste pensando mucho, no sabías qué hacer y no sabías qué decir. Ya termina el proceso o estás a puerta de terminar este estancamiento para bajarte de ese madero y decir ya estoy iluminado, ya Dios me bendijo, ya recibí la bendición de Dios o ya comprendí lo que Dios quería que yo entendiera y ahora estoy iluminado, iluminado para avanzar en todo proceso de mi vida, en cualquier proceso de tu vida. Ahora bien, para sellar esta lectura de esta parte del tarot, si tú fuiste esa buena mamá o tuviste una buena madre o eres una madre separada pero nunca tomó venganza contra el hombre, tienes que saber que ese parrón no viene con pasas, sino que eso viene con uva jugosa, fresca y dulce. Eso es lo que debemos entender muchas veces cuando la lectura es muy general, debemos entender la parte para un lado y para el otro, una lectura que viene mucha gente a ver. Entonces, si tú te sientes identificada con esa buena madre, a pesar de que estás separada, siempre uniste a tus hijos con su padre, nunca tomaste venganza y supiste arreglar las cosas, vas a tener una buena ofrenda en esa, perdón, una buena cosecha en esa parra, pero si fue todo lo contrario, es lo que sembramos. Si nosotros sembramos desamor, es lo que vamos a cosechar. Vamos con el mensaje del tarot de los ángeles de la guarda para Leo. Se alargó, parece un poquito la lectura, pero era mucha la información que había para ti. Cinco de emoción. Perdonar forma parte del proceso de sanación. Perdonar a los demás y perdonarse a sí mismo, los errores del pasado es indispensable para poder avanzar. El sufrimiento forma parte de la vida. Pida a sus ángeles de la guarda y a las personas que quiere que le ayuden a distinguir y retomar el camino de la felicidad. A través de esta carta me mostraron que va a venir un ser que falleció y es un alma joven. Es un joven que falleció por una enfermedad o por un accidente de manera muy lamentable, pero sí fue un joven que, no sé, menos de 30 años aproximadamente y muchas personas de Leo van a recibir la visita de un ser muy, muy joven que te viene a dar un mensaje de parte de Dios o se viene a manifestar, se viene a presentar que él está contigo, que te visita de vez en cuando y que él nunca se ha olvidado de ti. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra, un mensaje para Leo. Vamos con el número 37 y Dios te dice así. La nueva oportunidad. Se abre la puerta de la oportunidad para que avances y no te quedes en el pasado. Esta puerta se abre para ti y es única. Perdón. Sentirás una energía renovadora y totalmente nueva. Jamás la habías sentido. Este es el aviso de que estás en un espacio donde a ti te toca elegir lo que quieres en tu vida. Te mostrarán varios caminos. Dios te asegura que todos tienen luz para que decidas el mejor para ti y tu entorno. Espero que esta lectura haya llegado a tu corazón, que te haya gustado, que Dios te bendiga grandemente y antes de irme. Milagros del cielo, el profeta de Israel y el espejismo de la luz en la tierra se encuentran disponibles en amazon.com y en buscalibre.com, solo en esas dos únicas páginas. Que estén muy bien. Chau, chau.